Bueno, vamos a continuar con nuestro matinal. Buenos días, Chiloé. Nos vamos a ir a una actividad que se desarrolló en el salón parroquial de nuestra ciudad. Una importante reunión con representantes del gobierno y también con pescadores de la zona. Dado que en este último tiempo ocurrieron varios hechos en cuanto a la información de la solicitud que se está haciendo de parte de los propios pescadores. Teniendo en cuenta que ocurrió en la ruta acceso que yo también una toma de la carretera. Este es un conflicto que ya se viene desarrollando por bastante tiempo que tiene que ver con las zonas contiguas en Aysén. Esto fue importante también el día de esta reunión porque llegaron los distintos estamentos de gobierno para destrabar de alguna manera y abordar esta temática. Patricia Vargas nos comenta al respecto cuáles fueron los resultados de esta reunión que se desarrolló a nivel de la provincia y también de la región. Hola, ¿cómo están? Estamos en el salón parroquial aquí de la ciudad de Castro, donde ha finalizado o terminado parte de la reunión de los pescadores industria con las autoridades. Vamos a escuchar al subsecretario pesca, Julio Sánchez. Es una reunión muy importante de coordinación de todo el Estado en su conjunto. En esta reunión estuvo presente el gobernador, la delegada presidencial, varios alcaldes de la comuna, Cores, por cierto la subsecretaria de Pesca, y el presidente de la Comisión de Pesca del Senado, todos conversando en conjunto la solución para un problema que entendemos que es de grave magnitud. Necesitamos resolver la situación de paralización de la zona contigua que hoy día afecta a tanto los trabajadores, buzos y pescadores artesanales de los lagos, como también a los buzos y pescadores artesanales de Aysén. Aquí no solo ha habido un procedimiento administrativo transparente por parte de la subsecretaria de Pesca, sino que ha habido un acuerdo de los pescadores artesanales de los lagos y de Aysén, que fue resuelto por más del 65% de quienes participaron en el proceso. El día miércoles pasado escuchamos a los buzos, a las buzos mariscadores de Melinca, como lamentan la paralización arbitraria que se ha generado del proceso de zonas contiguas. Y esto ocurre porque hay un grupo de personas que defendiendo un interés mezquino, han decidido realizar un recurso de protección que no tiene un fundamento jurídico legítimo, simplemente está hecho para defender los pequeños intereses económicos de quienes no tienen acceso a la pesquería, ni de la luga, ni del erizo, ni de la almeja. Entonces, esta reunión ha sido una reunión de consenso. Ha habido muchos actores del sector público y parlamentarios que estamos de acuerdo en que esto es algo que hay que resolver al más breve plazo. Y hemos definido una estrategia que es la que nos parece que es la más eficiente para lograr ese resultado. ¿Cuál es la estrategia, subsecretario? Bueno, lo primero que se plantea es que debemos constituir de manera inmediata una mesa bi-regional. ¿Por qué? Porque si hay disposición de una mayoría de los buzos mariscadores y pescadores artesanales de Aysén de participar en un acuerdo de zonas contiguas, entonces lo que tenemos que hacer es constituir una mesa bi-regional que sea el primer paso para un comité de manejo bi-regional que permita la administración de esta zona contigua, que es una zona contigua legítima y que ha sido resuelta a través de mecanismos legítimos por participación de los pescadores y resoluciones de la subsecretaría de pesca. Esta mesa bi-regional se va a constituir ahora, al término de esta reunión están viendo cuáles son los mecanismos para su constitución e invitación a los pescadores artesanales de Aysén para que se sumen a esta mesa bi-regional y poder destrabar rápidamente este conflicto. Yo sé que tengo 50 subsecretarios que tanto la gente quiere escuchar también eso. ¿Cómo está la posición de ustedes como gobierno? Hay dos elementos más que es muy importante que se tenga a la vista. Uno es que necesitamos agotar todos los procedimientos judiciales para que el recurso de protección que está hoy día tramitándose en la Corte sea resuelto de manera favorable para las pretensiones, vuelvo a decir, no solo de los pescadores de los lagos, sino que también de los pescadores de Aysén que hoy día tienen paralizada su actividad por este mismo conflicto de zona contigua. Eso es lo primero. Y lo segundo es un mecanismo legislativo. El mecanismo legislativo es a lo que usted se refiere como la consulta sobre el artículo 50. Esto requiere explorar una iniciativa legislativa que es muy importante, que sea transversal, es decir, que sea presentada por parlamentarios sin distinción de arco político ni de gobierno ni de imposición. Tiene que ser parlamentarios de todos los sectores que estén dispuestos a apoyar una iniciativa de ese tipo. El Ejecutivo está disponible a respaldar una iniciativa de ese tipo y además esa iniciativa tiene que considerar la opinión de los pescadores de Aysén. Tiene que considerar la opinión de los pescadores que ya han estado disponibles al acuerdo de zonas contiguas. Es muy importante que la opinión pública entienda que un acuerdo de zonas contiguas no es una imposición de los lagos Aysén. En Aysén hay una mayoría de pescadores que están disponibles a este acuerdo. Y por lo tanto esa mayoría, esa misma mayoría, tiene que estar disponible a construir una solución legislativa en común. Señor Secretario, ¿cómo se le ayuda a la gente que ha estado sin trabajo con respecto a esta situación y que van a mantener esta situación hasta varios días? Entonces la gente está preguntando cómo los van a ayudar directamente. Bueno, en ese campo las competencias mayores las tiene nuestra delegada que ha planteado la necesidad de generar un catastro en esta materia. A mí no me gusta invadir ámbitos que están fuera de mi competencia. Yo soy el regulador pesquero, no tengo herramientas vinculadas a política social, pero me parece que el planteamiento que ha hecho la delegada, que es empezar por levantar un catastro de cuáles son los afectados y en la magnitud de la afectación, es el primer elemento que se necesita abordar en esa materia. Señor Secretario, ¿ahora se van a quedar a otra reunión donde van a iniciar esta mesa de trabajo? ¿Perdón? ¿Van a quedar ahora? ¿Van a reiniciar una nueva reunión? Ahora va a quedar un equipo técnico trabajando. ¿Cuáles son las condiciones que tiene que tener esa mesa de trabajo y de qué manera vamos a poder convocar prontamente a la elección de un comité de manejo birragenal? Delegada, ¿qué se va a hacer para...? Se hizo un... Se hizo un... Se va a hacer un catastro, tengo entendido lo que dijo usted. Así es. Sabemos que hay una preocupación de los efectos, los efectos producto de verdad de este recurso de protección que se ingresó en la región de Aysén y que hoy día efectivamente tiene a muchos pescadores y pescadoras artesanales paralizados en sus quehaceres. Por lo cual, lo primero que comprometimos es justamente un catastro que vamos a realizar para ver cuál es la afectación real que existe el día de hoy. Eso va a ser liderado por el delegado presidencial de Chiloé y vamos a necesitar, por supuesto, la colaboración de los alcaldes principalmente para poder realizar este trabajo que es más social. ¿Pero esa ayuda sería en bono o en qué otro...? Lo primero que necesitamos es tener un catastro, saber cuál es la afectación real que tenemos el día de hoy para ahí ver cuáles son las acciones que podemos llevar a cabo paralelo, ¿verdad? A solucionar el problema de fondo que tenemos el día de hoy, que fue lo que se refirió al subsecretario. ¿Nos ayudaría entonces a que esta mesa se desarrolle de manera normal, no? Para nada. Yo creo que acá el llamado que nosotros les hacemos es que acá vieron a todo el Estado en su conjunto abordando esta problemática. Todos estamos preocupados y buscando todas las acciones necesarias para destrabar esto lo más rápido posible. Pero acá afectar la vida de otros y otros ciudadanos, vecinos y vecinas no colabora en nada a la solución de fondo. Acá estamos trabajando desde el gobierno regional, desde el gobierno central, desde las delegaciones, ¿verdad? Comprometimos que iba a venir el subsecretario. La semana pasada el subsecretario está acá trabajando junto a su equipo y esperamos que ese sea el camino. El diálogo y el trabajo con unidad de propósito, que es lo importante. ¿Cuánto se puede demorar? ¿Es catástrofe directamente que van a solicitar ustedes? Eso depende netamente de cuándo, que esperamos que se inicie el día de hoy y tener prontamente los resultados, mientras trabajamos en la solución definitiva, que es lo que más nos preocupa también. ¿Por qué eso lo consultamos? Porque hay mucha gente en estos momentos que ha estado sin trabajo hace bastante rato a raíz de este recurso de protección que se presenta en Coyote. Sí, entendemos que ya vamos para la tercera semana, si no me equivoco, de paralización. Eso lo entendemos. Hemos estado del día uno trabajando justamente con ellos. Estábamos contentos del acuerdo que se había dado entre los pescadores de Aysén y acá justamente porque habíamos logrado de forma inédita un acuerdo muy importante y lo lamentamos profundamente. Por eso estamos trabajando también en la solución de fondo, que creo que es lo más relevante. Paralelamente a eso vamos a realizar el catástrofe. ¿Ha podido conversar con su otra colega en la undécima región y poder potenciar lo que ahora también? Estamos trabajando de forma coordinada. O sea, nosotros con el delegado de Aysén, ¿verdad? Con el delegado de Araya estamos conversando permanentemente con reuniones también a nivel nacional con la subsecretaría para ver de qué manera avanzamos en estos acuerdos. Acá tienen que estar ambas regiones trabajando de forma coordinada. Gracias, delegado. Marco, ¿conforme con la reunión, Marco? Quedaste conforme. Quedaste conforme. ¿Es importante la reunión, Marco? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Como me refería en la reunión en delante, el objetivo, uno de los objetivos, apoyar a nuestros pares de Melinca, como bien lo dijo el su secretario de Pesca, hoy día tenemos que estar las dos partes. Aquellos que votaron mayormente por nosotros, la zona contigua, tienen que estar en esta mesa de trabajo para ver la indicación. En conjunto con ellos, para después ir al Congreso a defender esta indicación. Creo que ese fue un objetivo que se cumplió grandemente en el Senado con nuestros pares Melinca. Y hoy día el otro tema era, obviamente, esto que pasó acá. Tener a todas las autoridades, a nivel nacional, del Ejecutivo, regionales, para poder hacer este trabajo hoy día político. Cuando decimos que es una reunión política, es por eso mismo, ponerlo de acuerdo, en que todos tenemos que trabajar. Que la vez pasada no se hizo, pero esta experiencia que pasamos, hoy día nos obliga a que la región, todos tenemos que estar hoy día en la misma para poder solucionar este conflicto. Creo que hoy día el subsecretario se comprometió. Lo dije en muchas entrevistas con ustedes, el Ejecutivo tiene una llave, el Ejecutivo tiene una herramienta de proponer cómo destrabar este conflicto para siempre y para futuro. Así que hoy día lo entregó, se comprometió el subsecretario y nuestros senadores que están con nosotros también, a trabajar en que esta indicación que va a instalar el Ejecutivo, porque antes no la había hecho el Ejecutivo. Lo que había puesto en cartel el artículo 50 para modificar, fueron nuestros diputados. Pero hoy día sería el Ejecutivo que estaría instalando esta nueva indicación o este nuevo artículo único en la ley. Y eso a nosotros también nos da esta esperanza de poder seguir trabajando. Eso es lo que yo quería decir con respecto a estos dos días de trabajo, de movilización, en la cual se forjaron estos objetivos. Obviamente tenemos a toda nuestra pesca artesanal que necesita trabajar y siempre lo hemos sabido, siempre lo hemos dicho a la autoridad, cuando el bolsillo, cuando el estómago empieza a surgir más fuerte, a rugir y no hay alimento y no se pagan las cuentas, hay gente que no tiene la capacidad de pensar bien por la desesperación. Así que igual yo creo que entiendan a mis compañeros porque obviamente la desesperación hace hacer cosas que no nos gustan hacer. Y hoy día estamos entrampados en algo judicial. Es un poder judicial en la cual es un poder autónomo el Estado. Y es muy complicado incluso hablar de estas cosas porque se sienten a lo mejor de alguna forma, mientras más tú presionas, a lo mejor es la corte y hay que menos casos. Pero hoy día, como tú me preguntas, el objetivo para nosotros, la mesa bentónica, en la cual pensó en hacer esto, se cumplen los objetivos y es de aquí para adelante seguir trabajando ya con toda la fuerza vida de la región. Marco, con la experiencia y el bagaje que tienes tú, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo? Con el bagaje y la experiencia que tiene de tanta pelea en la calle y tanta reunión. Yo creo que por primera vez, por primera vez el Ejecutivo, después de todo lo que tuvimos que hacer, que le dijimos, estas resoluciones están muy débiles, ya no podemos seguir con resoluciones porque estamos expuestos a cualquier recurso cada día más. Y todo lo que es la administración de la pesquería, desde que se saca el erizo hasta que se exporta, está corriendo riesgo. No creyeron que podía ser así y pasó. Por lo tanto, hoy día, creo que tenemos la última alternativa de poder solucionar, después de 20 años que hemos estado trabajando, ocho años una ley bentónica en el Congreso, la posibilidad de subsanar lo que nadie más ha hecho. Este gobierno tiene esta oportunidad, tiene la oportunidad de juzgarse, a resolver un conflicto que nadie más pudo hacer y ni quiso hacer. Así que tengo la experiencia. Marco, ¿qué se le dice a la gente que a esta hora nos sigue en Quellón? Y están a esta hora en el que lo meto todo. Nosotros fuimos súper claros. La comisión que organizó las movilizaciones en Quellón, dijimos claramente, vamos a apoyar al Parlamento, vamos a pedirle a las autoridades nacionales que vengan a Chiloé a comprometerse, a comprometerse, a trabajar en conjunto una solución concreta. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día. La autoridad nacional se vino a comprometer, a proponer una indicación, proyecto único, para poder salvar de una vez por todas esta situación. ¿Para ver manifestaciones? Mire, esa la decide la gente. Cada vez que nosotros los dirigentes decimos, vamos a seguir trabajando, hoy día el gobierno nos puchó a trabajar, pero la gente toma las decisiones porque la Asamblea es autónoma. Estrategicamente sería debilitar un poco la mesa, ¿no? Si ustedes lo analizan como estuvieron en la reunión hoy día, si estamos llamando a la unidad, si estamos llamando a todos los parlamentarios, si estamos llamando a todos los actores a participar en conjunto, es la pega que tenemos que hacer ahora los que queden a cargo de esta mesa. ¿Pero no hay manifestaciones más? Yo no te puedo... No tienen la seguridad. ...manifestaciones porque no es mi resorte decir sí o no. ¿Hay movilizaciones? No lo sé. ¿Tiene información? No, no lo sé. Vale, ahí terminamos entonces este punto de prensa, entonces, donde realizaron los representantes de los distintos sectores que están participando en este conflicto que ya lleva varias semanas y que ha movilizado a los pescadores artesanales, entonces, no solo aquí en Chiloé, sino también en Calbuco. Ahí hablábamos entonces recientemente con el dirigente de pescadores artesanales de Guillón Marcos Salas, quien está conforme con esta reunión, es un logro, como decía en resumen, que todas las autoridades a nivel nacional, regional y provincial hayan venido a conversar entonces con los protagonistas de este conflicto que son los pescadores artesanales y las industrias asociadas a este rubro. De todas maneras, él no confirma de que las movilizaciones no se puedan, se terminen aquí, ya que es una decisión que hace ya algunos días tomó la asamblea y no los dirigentes de los pescadores artesanales. Nosotros vamos a seguir informando el desarrollo y evolución de este conflicto, entonces, donde ya se va a iniciar esta mesa que ahora justamente aquí se van a quedar conversando para ver los pasos a seguir para ir resolviendo este tema lo antes posible. Nosotros aquí junto a Jorge Soto nos despedimos y lo invitamos a que siga viéndonos en Castro, el Municipio TV. Bien, muchas gracias Patricia por ese completo informe en cuanto a lo que ha acontecido en las últimas horas. Esperemos también que se llegue a un buen puerto para la redundancia en cuanto al trabajo que se está desarrollando con los pescadores artesanales. En este sentido, decir también que van a continuar durante estos próximos días importantes reuniones y estaremos, por cierto, muy atentos. ¿Qué es lo que dirán los dirigentes? El trabajo que se va a desarrollar en la mesa de trabajo a nivel provincial y regional es lo que estaremos informando oportunamente. Gracias.